Si bailas de aquí, pa' allá, si bailas de allá, pa' acá Enseguida tú verás, pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Si bailas de aquí, pa' allá, si bailas de allá, pa' acá Enseguida tú verás Pasito tum-tun, pasito tum-tun Pasito tum-tun, pasito tum-tun Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Pasito tum-tun Gracias por ver el video.